¡Suscríbete! ¡Estamos preparados para salir! Gira a la derecha. ¡Vaya recto! En la rotonda coja la primera salida. ¡Salga ahora! ¡Precaución! Por favor, tenga en cuenta la velocidad. En la rotonda coja la primera salida. ¡Salga ahora! ¡Precaución! Por favor, tenga en cuenta la velocidad. 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 Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. ¡Salga a la derecha! ¡Precaución! Por favor, tenga en cuenta la velocidad. 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 ¡Suscríbete! Mantente a la derecha. Mantente a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!